¡Hola! Bueno, seguimos con los formatos de robots Con las versiones de robots como este, por ejemplo, que es el SEDF-1-WAN Robot S, desde luego Attack La configuración ataque Lo hice, pero bueno, ya les comenté por qué razón No se grabó totalmente el video Pero bueno, ahora vamos con el siguiente robot ¡Hola! 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 Ya lo terminamos así Los primeros bocetos de estas máquinas poderosísimas de Robotex El MX-WAN que usa Rick Hunter y el SEDF-1-WAN Que puede ser la nave nodriza que ocupan para poder sobrevivir en el espacio exterior Robotex Son solo bocetos Únicos bocetos Bueno, acabamos